www.achiras.net.es, el portal de Girón. Realmente es importante ir recordando todas las fechas que se celebran en el Cantón Girón, así como también merecen se recordar a la fiesta del Señor de Girón. Que vaya mi felicitación a cada uno de los priostes que hacen sus esfuerzos por celebrar esta fiesta y brindarnos unos momentos de mucha alegría y de veneración al Señor de Girón. También el 2 de noviembre recordamos a nuestros seres queridos que se adelantaron, pues ya es un homenaje que hacemos a ellos y Dios les tenga en su gloria. El 3 de noviembre, fecha importante de la independencia de Cuenca, el 3 de noviembre de 1820, Cuenca está celebrando ya sus 197 años. Un saludo cordial para la ciudad de Cuenca. La historia de la independencia se remonta al año de 1820, cuando los patriotas cuencanos reciben la noticia del triunfo que obtuvieron los guayaquileños el 9 de octubre del mismo año. El 7 de noviembre, el Día del Artesano, pues realmente nuestro cantón. También tenemos muchos artesanos que están trabajando día a día por la economía de nuestro cantón. Un saludo cordial para ellos también. Tenemos la creación de la provincia en el oriente, la provincia de Zamora, Chichipe, creada el 10 de noviembre de 1953. Un saludo cordial. El 13 de noviembre de 1945, el Día del Contador Ecuatoriano. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer se celebra anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Es hora de decir basta, compañeras. Es hora de decir basta, compañeros. Es hora de unir esfuerzos y luchar contra esta violencia que no solo está en el mundo entero, está en nuestros hogares, está en nuestras casas. Es importante saber que la mujer indígena en el Ecuador es la que más violencia sufre y nosotros somos un cantón en donde tenemos mujeres indígenas, donde tenemos hombres indígenas también, porque la violencia no solamente se da en contra de la mujer, también se da en contra de los hombres. El 26 de noviembre se conmemora el Día del Himno Nacional de la República del Ecuador. cuya letra fue escrita por el famoso poeta y novelista amateño Juan León Mera y la música la compuso Antonio Neumane. Después de 48 años que el escudo de la bandera ya fueron declarados como símbolos patrios, ese mismo año el Congreso decretó como oficial, himno e intangible y declaró el 26 de noviembre como su día oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!